Hola amigos de SoyChile, bienvenidos a este ciclo de conversación de medicinas complementarias y técnicas para poder relajarnos ante la pandemia que vivimos como país y también a nivel mundial. Les doy la bienvenida y un caluroso abrazo desde acá, mi casa, y la bienvenida a este ciclo donde vamos a tratar junto a Gilda Sánchez, que es médica especialista de la salud pública y terapeuta de medicina complementaria, el tema de la meditación y cómo esta nos puede ayudar a estar menos ansiosos, más tranquilos, con más calma en nuestra casa. Bienvenida Gilda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitación. Gracias Gilda, estoy muy bien. Entonces, como ya le comentaba a todos los amigos y amigas que nos están viendo por la plataforma de SoyTV aquí en SoyChile, vamos a hablar de la meditación y la primera pregunta es, ¿qué es la meditación? Si nos pudieras contar un poco acerca de esto. Mira, la meditación en fondo es una técnica, es una técnica que puede ser muy simple, pero tiene un aspecto que es su logro finalmente, es su meta, que es despejar la mente. La meditación en realidad es milenaria y muy antigua, viene más, su origen es más del oriente que del occidente, pero en el occidente hay mucha, mucha experiencia también. Además que en occidente se ha estudiado los efectos científicamente de la meditación. En realidad es una técnica para lograr una expansión mental, una relajación y un aumento de la conciencia. Esos son sus objetivos como muy generales para que las personas puedan entender. No es colocar la mente en blanco, que es lo que habitualmente se dice. Es tranquilizar la mente, porque en la mente, en nuestro cerebro nosotros tenemos varios tipos de ondas cerebrales. La onda alfa y beta son las ondas en donde yo estoy activo, atento, atento a que me pueda suceder cualquier cosa, sobre todo las ondas beta. Y las ondas theta y las ondas, hay otras ondas más profundas que son del sueño, el delta, que son ondas que me provocan tranquilidad, relajación y eso sucede cuando yo duermo, pero la meditación alcanza las mismas ondas sin dormirme. Y la idea es poder ser consciente de esa relajación. Y en ese sentido, Gilda, ¿cuáles son los beneficios que conseguiríamos meditando y si realizamos este acto de meditación diariamente? Se dice que nosotros para poder lograr, esta es una técnica que hay que hacer la rutinaria, que tiene que ser parte de mi vida, no puede ser de vez en cuando, sino que es parte de mi estilo de vivir. La idea es lograr llegar a meditar progresivamente 30 minutos diarios para alcanzar los efectos que son muy beneficiosos científicamente comprobados por las universidades y por las personas que se dedican a esto. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España hay muchos estudios científicos científicos. Los efectos son al poco más o menos entre los 10 minutos de meditación ya empiezas a lograr a disminuir el cortisol, que es una hormona del estrés. Y que yo para estar atento en el día estoy muchas veces en nivel con cortisol alto. El cortisol me pone atento, me hace poner concentrado, me hace poner activo. Pero si yo mantengo eso por mucho tiempo, me activo tanto que es como que si me tomara, no sé, dos litros de café, ¿sí? Y quedo en ese estado estresado, que se llama. Ahora, no solamente me estreso por la cotidianidad de las cosas que hago en la vida, sino por situaciones de emociones que yo tengo contenidas, por las experiencias de mi vida anterior. Entonces, se empieza a disminuir este cortisol y aumentar otras hormonas que tienen que ver con la relajación, con la sensación de alegría, con las emociones de paz. Además, también se produce vasodilatación, por lo tanto, si irrigan mejor los órganos, el hígado, el corazón, el cerebro, los riñones, que en estado de estrés están como máximamente muy, muy contraídos. Y en tensión. Y en tensión. Además, también se armonizan los sistemas nerviosos que nosotros tenemos, que nosotros tenemos varios sistemas nerviosos, simpáticos, parasimpáticos, etcétera, que es necesario calmar cuando yo estoy en estado de máxima tensión, como Pablo se llama, el periodista. Sí. Sí, Pablo. Decía que había tenido mucha actividad. Entonces, ahí está con la adrenalina y el cortisol muy alto y sus sistemas nerviosos todos activos, pendientes de lo que está haciendo. Pero si no descansa, esto es igual que un computador, que yo sobrecargo, lo sobrecargo, lo sobrecargo y me va a faltar la memoria en un momento determinado. ¿Ya? Es lo mismo que me pasa a mí. Guila, y en ese caso, ¿cómo podemos hacerlo para poder meditar en pandemia, en situaciones que hay personas en cuarentena o los fines de semana también con la fase 2 estamos encerrados? Y están los niños que tienen una energía bastante viva, que están jugando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para poder estar en un lugar tranquilos, sin interrupciones y poder meditar y lograr desestresarnos? Mira, siempre en la casa hay algún lugar que es más silencioso y que yo le puedo explicar a la familia en lo que estoy y poner un cartelito que diga que yo estoy en esa actividad, porque esa actividad al principio tiene que ser no más de 10 minutos y yo ahí voy aumentando los minutos hasta que sean 30. El tiempo en que yo lo aumente va a depender de mí. Pero comenzamos con 10 minutos. Tiene paso la meditación. Lo primero que yo tengo que lograr es encontrar ese espacio. Perfecto. Y lograrme sentarme ahí 10 minutos conmigo. Nada. Ese es un paso. Gilda, y en ese caso puede ser la habitación de nosotros, el litio, la terraza, cualquier lugar. Cualquier lugar en donde tú te sientas contigo mismo en forma cómoda. ¿De acuerdo? Y en ese caso, ¿uno puede colocar, por ejemplo, algún incienso, alguna música o algo que nos ayude? Bueno, esa es una súper buena pregunta, porque los maestros de la meditación dicen que uno tiene que hacerlo solita, pero que eso es un extremo. Nosotros también, como no hemos nunca meditado, necesitamos ambientar. Entonces podemos poner una velita, podemos poner una música bonita. Hay mucha música en muchas aplicaciones para meditar, podemos poner un aroma. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Bajar más la luz, que no sea tan directa. Y ese es el primer paso. El segundo paso es sentir mi cuerpo. ¿Ya? Nosotros no estamos habituados a sentir el cuerpo. Usamos el cuerpo. Pero no lo escuchamos ni lo sentimos. Entonces el segundo gran objetivo, que yo lo puedo hacer por día. El primero es sentarme, lograr estar diez minutos sentadita, tranquila. El segundo sería poder focalizar mi cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi cuello, mi espalda, mi abdomen, mis órganos internos, mis ojos? ¿Cómo está? Contraído, relajado, me duele algo. ¿Sí? Sí, se entiende. Y después viene otra etapa que tiene que ver con la respiración, que esa es primordial. A ver si nos puedes explicar este tercer paso para que todos los que nos están viendo lo puedan entender. Sí. Nosotros normalmente respiramos con la parte alta del pulmón. No llenamos entero el pulmón. Tampoco necesitamos llenarlo entero. Pero tenemos que saber cuál es la sensación de llenarlo entero. Usted, por ejemplo, cuando alguien está nervioso, respira así. Como que se le nota que sube aquí nomás. ¿Sí? Claro. Ya. Entonces la idea, normalmente estamos respirando así, yo estoy exagerando. Pero normalmente respiramos solo con esta parte superior. Entonces la idea es respirar profundo y lento con la nariz. Hasta que llene mi guatita. ¿De acuerdo? La inspiración pasa de aquí, llega hasta la parte media del pulmón, la base del pulmón, hasta que llene mi guatita. La respiración beneficiosa es ventral, es de guatita. Una vez que inflo la guatita, detengo un ratito. Un, uno, dos segundos y voto por la nariz igual. ¿Ya? Y desinflo primero mi guatita y después mi pulmón. Y vuelvo a parar un ratito. Y vuelvo a hacer la inspiración profunda. Esto al principio los puede marear. Porque no estamos al principio acostumbrados a recibir tanto oxígeno. Y nos mareamos. No se preocupen, hagan tres respiraciones ese día y no más porque podemos marear. Y después ya nos acostumbramos. Gila, otra pregunta que me surge y quizás las personas que nos están viendo también tienen esta misma duda. ¿Podemos meditar más de una vez al día? Por ejemplo, despertamos en las mañanas, nos sentamos en nuestro lugar cómodo, meditamos. Posteriormente en la tarde y luego para dormir o tener un sueño más tranquilo y calmado, ¿podemos volver a hacerlo? Mira, como todo en la vida, lo tenemos que hacer lentamente. Si yo me apresuro y hago una hora y media de meditación, por ejemplo, yo te estoy recomendando que sean 30 minutos diarios y me apuro porque quiero, no sé, ansiosamente buscar un objetivo, por ejemplo. Y además que después se hace muy agradable y uno después ya necesita hacerlo, ¿sí? Para poder revertir todo lo que tuve en el día o si tuve una mala experiencia o me duele algo, por ejemplo. Como todo en el día, si yo me apresuro, voy a tener algunos síntomas. El hecho de ingresar mucho oxígeno a mi cuerpo, el hecho de estimular hormonas que yo no estoy acostumbrada, que son hormonas benéficas, pero yo no estoy acostumbrada a un aumento de eso. Puedo tener síntomas como que me duele la cabeza, si yo medito mucho, me puede doler la cabeza, puedo tener un poco de náusea, puedo un poco marearme. Entonces, como todo aprendí, lo tenemos que ir haciendo lento, ¿sí? Cuando ya estoy acostumbrada a meditar 30 minutos y obtener los beneficios y me doy cuenta de los beneficios. El tiempo ideal para un principiante, comenzar 10, 20, 30, comenzar con los pasos de buscar el momento cómodo, luego el cuerpo, cómo está, luego la respiración. Y finalmente el momento de meditación propiamente tal, que la gente lo llama esto de mente en blanco, que es que yo no le hago caso a mis pensamientos. Los pensamientos tengo que asimilarlo a que son una nube blanca en un cielo azul. ¿Ya? Y voy hasta como veo pasar las nubes, veo pasar los pensamientos. Y si me voy con un pensamiento y me distraigo, me vuelvo con suavidad y amabilidad, no así como, ay, ya, no, eso no. Sino con amabilidad me traigo de nuevo a este cielo azul en donde estoy dejando pasar los pensamientos. A medida que tú meditas más, esos pensamientos pasan con más facilidad y ya tú no los vas viendo y entonces tú alcanzas la onda delta, que es de aumento de conciencia, lo que la gente habla de la iluminación. Para que lleguemos a eso, tenemos que practicar todos los días, todos los días. Es lo mismo, yo siempre digo, esto es lo mismo que tener un abdomen plano, sin gorditos, no sé si yo tengo que hacer abdominales todos los días, esto es lo mismo. Dilda, y hablábamos claro de la meditación individual, pero ahora como estamos en una situación de pandemia, la familia, con los hijos, las hijas, quizás los abuelos, las abuelas, ¿nos podemos reunir en el living o en el comedor o quizás en otro lugar todos juntos a meditar? ¿Podría ser una recomendación buena? Sí, y podemos intencionar una oración primero, por ejemplo, intencionar buenos deseos para nosotros, tomados de las manos, por ejemplo, y después nos soltamos y el que quiera, siempre tiene que ser de absoluta voluntad. Tanto los niños, el abuelo, todo, el que quiera quedarse a la meditación de 30 minutos, ¿ya? Hay buenos tutoriales de meditación en las plataformas, que son buenísimos, yo tengo muchos que he acumulado porque te enseñan, te van diciendo paso a paso lo que yo te estoy hablando. ¿Podrías comentar alguno de esos tutoriales para que las personas que nos ven, los amigos de Soy Chile, puedan ellos acceder? Yo siempre recomiendo el YouTube porque eso es de acceso libre y todo el mundo tiene acceso al YouTube y colocan arriba meditación para principiantes, meditación guiada, perdón, meditación guiada para principiantes. Y ahí va a salir lo que yo mismo les estoy diciendo, pero paso a paso y los van a llevar, les van a decir cuándo cerrar los ojos, cuándo abrirlo, cómo relajarse, cómo lograr esta respiración pausada y profunda, cómo hacer este acto que es lo más difícil, la parte más difícil, la cuarta, que es lograr que el pensamiento no me invada, sino que yo tengo el pensamiento, porque el pensamiento es una fantasía finalmente, no soy yo, ¿ya? Entonces cuando yo estoy muy metida en mi pensamiento estoy en una fantasía, es como si estuviera en un sueño casi pesadilla, no soy yo. Y ya con todo lo que nos comentas de la meditación, el primer paso de encontrar nuestro lugar, el segundo paso de ser conscientes de los dolores de nuestro cuerpo, si nos duele el cuello, la espalda, tercero, conscientes de la respiración, y luego el cuarto y último paso que nos mencionabas ahora, el de que si viene un pensamiento, retomar a la conciencia de la meditación y dejarlo pasar. Si nosotros alcanzamos a realizar esta meditación y realizamos estos cuatro pasos, ahora en época de pandemia, nuestra ansiedad, nuestra incertidumbre, la angustia que nos podría generar esta época tan negra y oscura, ¿disminuiría? Disminuiría. Eso es lo que yo te decía en un principio, que son los beneficios que ya están comprobados científicamente, ¿ya? La disminución de las hormonas del estrés, el relajamiento muscular, la paz mental, esto es muy bueno para los depresivos, ¿ya? O para los hiperactivos, aunque a los hiperactivos les cuesta mucho meditar. También es bueno para mi corazón, hay muchos estudios relacionados a cómo baja la presión en los hipertensos, para el pensamiento, ese pensamiento que te rume, que te carcome, que tú dices, ¡ay, estoy loca! ¿Cómo no me puedo sacar este pensamiento de mi cabeza? Eso. Para el rumiador que le digo yo, el que está como en el mismo pensamiento en forma obsesiva. Esos son sus principales beneficios. Además, mejora las relaciones, porque yo me voy conociendo más, me voy dando tiempo para conocerme, el otro también, entonces de alguna manera va produciendo buen mejoramiento de las relaciones. Guilda, y para ir cerrando este episodio de Medicinas Complementarias, en donde tratamos la meditación, ¿podemos realizar un ejercicio? Ya nos anticipaste un poco antes el tema de la respiración y nos mostraste cómo hacerlo, pero para entrar en profundidad de cómo realmente deberíamos practicar esta meditación, a ver si nos acompañas con algún ejercicio. Claro. Por ejemplo, siempre lo ideal, porque nosotros no tenemos la costumbre de colocarlos en los pies como lo hacen los meditadores, sobre todo en la India, los niños lo pueden hacer, pero los demás podemos sentarnos en una silla común y corriente, en donde yo siento el respaldo, porque tengo que tener la espalda derecha, pero no tiesa, derecha, ¿ya? En el respaldo. Sentir el respaldo en toda mi columna. Y los pies tienen que estar paralelos, las rodillas paralelas con las caderas, todos como en una misma posición, paralelos, no juntos, paralelos, ¿ya? Esa es la posición que me va a ayudar. Los hombros también están atrás y abajo, no están así, están atrás y abajo, ¿sí? De esa manera, y las manos pueden estar sobre los muslos, con las palmas hacia abajo, o también pueden estar con las palmas hacia arriba en actitud de agradecimiento, por ejemplo, ¿ya? Ahora, las manos siempre, cuando ya empiezo la meditación, la izquierda recibe la derecha, ¿sí? Y los pulgares se juntan y esta me lo coloco en el bajo vientre, ya donde se junta el vientre con los muslos, ¿de acuerdo? Tratando que los pulgares no estén caídos, sino que estén hacia mí. Eso, todo eso, cuesta un poquito al principio, entonces uno sabe que cuando voy avanzando y veo que la postura de las manos está bien, los pulgares no se han caído, sino que están hacia mí, etcétera, voy avanzando, ¿ya? Esa es la postura. Luego viene la respiración, tal como les decía, que inspiro profundo y lento, inflando la guatita, me detengo un ratito, expiro profundo y lento ahora por la nariz, me detengo un ratito y hago de nuevo la inspiración. Eso, hacerlo unos tres veces al principio, después pueden llegar a cinco, después llegan a siete veces, va dependiendo de la tolerancia del oxígeno, para no marearse. Luego alcanzo mi respiración normal, regular, normal, ¿ya? Todo esto ya he estado con los ojos cerrados, ¿ya? Y luego viene este paso que es el importante y que cuesta, que es hacer que el pensamiento sea como una nube en un cielo azul, en donde lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar, y cuesta, va a venir, no voy a ir a, no sé, que tengo que ir a comprar más rato algo, o lo que me dijo mi compañera de trabajo en la mañana, bueno, y me doy cuenta, me vuelvo de nuevo hasta el paisaje del cielo. Y meditar es eso, ejercitar la mente, igual como los abdominales, para que el pensamiento no sea más importante que yo. Eso, en el fondo, es la meditación, ese es el ejercicio, porque la gente dice, bueno, pero que me tiene que pasar algo. No, es que yo tengo que ejercitarme primero en eso para lograr que mi cerebro avance en las ondas más propicias, estando despierto, que son las ondas delta, ¿de acuerdo? Eso yo no lo voy a lograr con todos los pensamientos acá. Entonces, primero tengo que aprender a eso. Y en algún momento de tu vida aprendiendo meditación, vas a tener esta expansión. Tampoco es algo que ni siquiera los mejores meditadores lo logran cada vez que meditan. Sino que alguna vez lo vamos a tener, y por mientras tenemos todo el beneficio en todos los pasos de haber aumentado las hormonas de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad. Eso siempre va a estar. Bueno, Gilda, muchas gracias por todos los consejos, por enseñarnos en que es la meditación, que no es ese estado de la mente en blanco, sino que es muy beneficiosa para nosotros, para los niños, para las personas de tercera edad, para todos los que nos enfrentamos hoy en día a este contexto de pandemia por el COVID-19, en donde la salud mental está siendo afectada bastante, incluso más que a veces la física, porque estamos encerrados, no tenemos contacto con nuestros seres queridos, etcétera. Te agradezco profundamente por haber estado presente aquí en el ciclo de conversación Medicina Complementaria y Terapias para poder relajarnos, y muchas gracias por tu conocimiento y sabiduría en el tema. De nada, cuando quieras. Bueno amigos de Soy Chile, les agradezco por haberme acompañado y haber escuchado y ver esta entrevista por las plataformas de Soy TV. Importante recordar que la meditación, poder encontrar un lugar adecuado en tu casa que te sientas cómodo, cómoda, con música, aromas. Luego, ser consciente de tu cuerpo, de tu respiración, y por último aislar esos pensamientos, que el pensamiento no sea más que tú. Nos encontramos en un próximo episodio con más alternativas y medicinas complementarias para poder enfrentar esta pandemia. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.